no traigan cosas de fuera del aire al aire. Cuatro y tres, vamos a escuchar ahora, ¿Qué nos trae Susi? Aquí no. Muchísimas gracias, Julio Alberto, y a todos los que nos ven y nos escuchan por todas las plataformas del grupo RCC Media y por supuesto por Rumba noventa y ocho punto cinco FM. Dos temas lamentables, ¿Cuál de los dos peores? El primero, lo comentábamos al inicio del programa, hablaba nuestra compañera Claudia Rita de la mujer que fue asesinada por su pareja y otro hombre el miércoles seis de noviembre, o sea, en esta misma semana, el día de ayer, y por este caso se le acusa al señor Nazario Mercedes, conocido como Bolívar, junto a otro hombre identificado como obispo Carmona Moreta, Giseth Carmona, de treinta y cinco años, pues perdió la vida a palos a manos de estos asesinos que los encontraron infraganti, ocultando el cuerpo en una funda negra, fueron grabados por las autoridades, si van al periódico diario libre, podrán encontrar el video de estos dos tipos, hablando del caso, el hombre dice que se arrepiente, que él no es de ahí, que esa no es su forma, que esa no es su conducta, sin embargo, en el dos mil ocho ya había sido acusado de asesinar a una joven de dieciocho años que luego de estar en una relación con él, al poquito tiempo fue encontrada en unos matorrales en San Pedro de Macorís, esta joven se llamaba Diana Carolina Lorenzo Medina, pero cuando uno se pone a ver, no solo este caso, sino otros más, vemos que no es una realidad aislada en República Dominicana, porque solamente en el mes de junio, o sea, en el mes de junio se reportó que en lo que iba de año, o sea, a mitad de año, se habían registrado veinticuatro feminicidios en el país, datos aportados por la directora de violencia de género de la Procuraduría, Ana Andrea Villa Camacho, quien también forma parte de RCC Media con su programa Trátame Bien en Sol, pero así mismo vimos que desde el primero de enero de este año hasta el 20 de agosto de este año había 34 mujeres muertas a causa de la violencia, pero también vimos unos datos del día de hoy, aportadas por la ministra de la mujer Mayra Jiménez, que solamente en Santiago, desde el 2021, la oficina provincial de Santiago del Ministerio había asistido a más de 208 mil mujeres víctimas de violencia que se encontraban en una situación de dificultad y el ministerio les había tendido la mano amiga, las había ayudado a salir de esa situación, 125 asistencias psicológicas solo en este 2024, 196 asistencias legales solo este año, además de 18 sentencias favorables para las mujeres maltratadas, esto como parte de los programas de ese ministerio, pero por más que quiera ser por un lado el Ministerio de la Mujer y otras entidades que trabajan con ese tema, ¿dónde está la justicia para estas mujeres que mueren a causa de estos tipos? Porque si esta joven de 35 años no se hubiese encontrado con ese hombre que ya había estado acusado de matar a otra joven en el 2008, si no me equivoco, 2008 fue, 2008 el dato que acabo de dar, sí, 2008, ese hombre acusado de matar una niña de 18 años en el 2008, si hubiese estado preso, no mata a esta de 35 en esta semana. Entonces, ¿por qué el sistema no le hace caso a las mujeres? ¿Por qué no hay condenas severas para los abusadores? ¿Por qué todavía que hay gente que quiere poner en tela de juicio las denuncias de violencia contra la mujer? Que maten una no es nada, que maten dos no es nada, que sigan matando, no es nada, y se suman 24, 34, y no se sabe con cuántas pararemos al 31 de diciembre de este año. Entonces, hay que ponerse a funcionar justicia dominicana y autoridades dominicanas para ayudar a la gente, para ayudar también, no sólo las víctimas de violencia de género, de violencia machista, pero también de violencia delincuencial. Porque aquí yo acabo de ver unas imágenes que ha subido nuestros amigos del nuevo diario, familia a la que siempre perteneceré, de cómo un señor, por defender a su hijo de un atraco, lo mataron los dos asaltantes. Este señor, y mire cómo se quejan las personas en los comentarios, si eso fue un arroyo hondo, que será en otras partes del país, donde se supone que en los sitios un poco más pudientes, la gente cree que va a estar más tranquila. Esto fue en su negocio ubicado en la plaza Tesalia, en Arroyo Hondo, Distrito Nacional. El señor de 47 años se llamaba Wadi Infante, estaba en su negocio junto a su hijo. Las imágenes no las vamos a poner para que no nos baneen el video en YouTube, pero pueden ir a las redes sociales del nuevo diario a buscarla. Y este señor estaba con su hijo en el parqueo, llegan esos dos motorizados, empiezan a atracarlo. El hombre, obviamente, le va arriba porque le están atacando a su hijo y ellos agarran y lo matan. Y yo me pregunto a quienes dicen que usted debe de dejarse asaltar y no debe de pelear con los atracadores. Usted no sabe cómo usted va a reaccionar en un momento como ese. El que diga eso, tal vez nunca lo han atracado. Porque cuando a mí me atracaron, yo me quedé tranquila. Pero la rabia y la impotencia que yo tenía por dentro, era para fajarme a galleta con esos tipos. Con esos dos motorizados que con el sudor de mi frente me llevaban todo por lo que yo había trabajado. Rápidamente se llevaban mi cartera con todo. Entonces, solo uno sabe cuando se ve en el momento cómo uno va a reaccionar. Y si yo sentía rabia por mí, imagínate ese hombre que estaba viendo cómo le atacaban a su niño. Porque una gente puede ser un viejo y siempre para los padres va a ser su niño. Yo quiero que por lo menos justicia se le dé a esa familia. Porque ya no se puede volver para atrás. Lo que debió acontecer es que nadie perdiera la vida. De que no estuvieran esos desaprensivos ahí, quitándole a gente que tenía su negocio, su trabajo, sus recursos. Pero pasó. Entonces, de los males, por lo menos vamos a darle el consuelo a esa gente de saber que los dos que quitaron del medio a ese padre de familia van a pasar un tiempo prudente, no el necesario, no el que nosotros personalmente consideremos que sea justo. El que por la justicia entiendan que es el que debe dársele a esos bandidos delincuentes. Dale a la.